Como te lo digo ya, el primero de cada grupo es de la pelota, ¿vale? Pasado de ella, hay que pasarla hacia atrás y hacer la primera operación. Cuando llegue el último, va corriendo por aquí, se pone ahí, así hasta llegar otra vez a él. Que mira, primer puente cruzado, ¿no? No, 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 no. Tengo una sola vez a la pelota y con la pelota, ya vamos a pasarla la pelota. Con la otra, ¿vale? Así, ¿vale? Hasta el final, cuando tengo la sola con la mano, empieza. Y luego, mira la pelota, ¿vale? Ahora, si no, 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 ya no, 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 no. Y luego, si no, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!